¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Murcia Conecta. Vamos a contar, como siempre, las historias que han pasado y están pasando en la región de Murcia hasta las 8 de la tarde. Y más de uno seguro que ya ha empezado sus vacaciones. O lo hizo el fin de semana. Hemos llegado hoy lunes a la redacción pensando precisamente en eso. En el baño del verano, en la tumbona, en darse un poco de crema, en tomarse la merienda a esta hora de la tarde. Y nosotros aquí en el programa de Murcia Conecta hay otra gente jugando o poniendo la sombrilla. El pantalón, caballero. Vamos a contarles que empieza el mes de julio y se lo contamos con Peque Valdrich. Me han dicho... Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Cércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Me ha fijado en usted porque está muy morena, se ha llevado el sol de la playa entera. Todavía queda, todavía queda. ¿Qué podemos hacer para ponernos tan morenas este verano? Ya, ya, esto esté natural. Yo que soy morena. ¿Qué tiempo te ha llevado a ti buscar el estilismo para bajar a la playa esta tarde? Pues nada, dos días y ya todo. ¿Dos días pensado en lo que te vas a poner? Yo sí. A ver. La gorra que no falte. Que no falte porque si no, mal lo pasas. Sí, aunque creo que la lleva al revés. Ya, porque quiero que la frente se ponga morena. Se ponga morena. ¿No será Miguel? ¿Es Miguel? ¿Es Miguel? ¡Ay, por favor! ¿Es usted Miguel de verdad? ¡Hombre! ¿El Miguel de los lonos? ¡Fenomenal, fenomenal! ¡Ay, ay! ¡Otro que quiere tocar! ¡Otro que quiere tocar! ¡No sé yo, eh! No ha perdido usted el ritmo, ¿verdad? No, no, nada, nada. Yo al ritmo no le pierdo. Pero de... De... ...pa... ...fito. ...y a lo de nuevo. ¡Sí!